Estamos en la Feria Internacional del Libro lanzando el archivo de la emisora HJUT en el repositorio de la biblioteca, del sistema de bibliotecas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y por supuesto de la emisora. Queremos compartir estas grandes obras, estas grandes voces de maestros de la cultura como es el caso en esta oportunidad del maestro Bernardo Hoyos quien fuera director de la emisora durante muchos años hasta el día de su fallecimiento. También tenemos la voz de Alfonso Rincón González, el padre Alfonso Rincón González y su bella colección de música sacra para la emisora. Y tenemos también la colección del maestro Ricardo de las Priella y la voz de Yulica Uprimni en esta fabulosa colección. Un homenaje a tres de nuestros colaboradores fallecidos. Sin embargo, la emisora cuenta con más de 40.000 horas de producción que tenemos en archivo y que estamos en esa labor que es muy lenta, eso sí, de rescatar y preservar nuestro archivo y llevarlo al repositorio para compartirlo con todos nuestros estudiantes, profesores y todos los seguidores de la emisora HJUTEC. Así que, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!